¡Buenos días, Nakama! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, después de dos o tres semanitas, ya no sé ni cuántas, sin capítulo de One Piece, os traigo hoy la review del capítulo número 1092. Y además tenemos muy buenas noticias, Nakama Suelis, porque después de tanto parón, sacamos capítulo, dos semanas de parón otra vez, descanso, capítulo... Después de todo este caos, por fin One Piece vuelve a la normalidad y tendremos durante tres semanas seguidas capítulo, descanso, tres semanas capítulo, descanso... Y así sucesivamente, hasta nuevo aviso. ¡Que respiro! Bueno, Nakamas, hoy venimos con un capítulo bastante interesante y que deja ese final ahí muy hypeante, tanto por el tema de la batalla como por el Robocop este que se nos ha iluminado. Un capítulo que da pie a mucha teoría, a mucho hype para ver qué es lo que puede pasar en estos próximos capítulos. Pero desde luego, un buen espacio y territorio para fumarnos un grandísimo rero, no a porro. Pero, Nakamas, antes de empezar con la review en cuestión, es importante comentaros una cosita y es que he sacado, ojo a esto, llaveritos, topepinardos, Nakamas, de los hermanitos de One Piece. Espera, que esto está al revés. ¡Ay! Os los voy a poner mejor en una imagen que he sacado anteriormente foto, ¿vale? Al cual, bueno, pues ya os pongo ahí directamente cómo conseguirlos y demás. Pero como veis, he sacado llaveros de la camiseta esta de aquí que tengo, de Monkey D. Garp, de mi marca, de Quinto Clothing. En la cual, bueno, detrás está el Garp topepino, aquí están los tres hermanitos y he sacado llaveros de estos tres diseños de personajes. Si queréis conseguirlos, es muy sencillo, tenéis que ir a mi Instagram, mandarme un mensajito por MD, un mensaje privado, decir, Quinto, estoy interesado en uno o en tres o en dos o en setenta y cinco llaveritos de los hermanos. Con eso, yo ya me pongo manos a la obra y todo fácil y sencillo. Si estáis interesados, ya sabéis, MD. Y bien, Nakamas, no vamos a enrollarnos más. ¡Vamos a empezar con la review! El capítulo no da comienzo en Enhead, aunque es cierto que todo va a girar sobre todo en entorno a este, sino que es en la Tierra Santa de Mare y Joa, un día antes de los sucesos actuales. Es importante esto de que es un día antes porque van a encajar muy bien las fechas con ciertas cositas que quiero comentaros. Todo está sucediendo después de la invasión del Reverie, del Ejército Revolucionario, de Im, del escape de Shabo, de Vivi, y toda esa movida ya está bastante en el olvido, pero de repente suena un estruendo gigantesco en pleno Mare y Joa. Hay algo que está liándola muchísimo. Y es nada más ni nada menos que Kuma, el cual ya sabemos que desde las bases del Ejército Revolucionario, pues de repente se activó, le dio un flush y decidió pirarse directamente hacia Mare y Joa, el lugar al que llega sin ningún problema y efectivamente empieza a causar destrozos. Toda la Guardia Real está intentando frenarle, pero hace un Urushushushok reventador que destruye todo. Y hay absolutamente destrucción por todos los lados, pero hay una persona que aparece ahí para intentar frenar a Kuma. Yo al principio pensaba que este hombre sería Figarland Garlin y que de esta manera podríamos ver ya un poquito de acción de este personaje y ver por dónde tiraba, pero no, aparece alguien en principio más poderoso y más imponente como es nada más ni nada menos que a Kainu. Y vemos que a Kainu está un poco rayado porque está pensando en voz alta. Primero el Ejército Revolucionario, ahora vienes tú, que eres prácticamente un muerto en vida porque no tienes conciencia ni pensamientos por qué has venido aquí, qué está pasando. Vemos que uno de los Guardias Reales dice a Kainu no sé qué y de repente alguien le pisa la cabeza y es nada más, nada menos que un tenrubito. Os lo juro que los tenrubitos, o sea, Oda está haciendo un trabajo espectacular por hacer que nos caigan mal estos trozos de mierda. Grita hacia Kainu pues que todos estos soldados son unos incompetentes de mierda, que cómo pueden estar permitiendo esto, que atentos a esto, ayer para cenar pidieron langostinos y dijeron que no había langostinos, que cómo es posible, que qué ha pasado con la reserva de alimentos. Bueno, bueno, o sea, tenemos aquí al puto Kuma intentando destruir medio Mare y Joa y estos preocupados porque ayer no cenaron langostinos, ¿sabes? Aún así este comentario es bastante interesante porque vemos que efectivamente la Armada Revolucionaria ha conseguido su misión, que era romper el suministro, romper esa cadena que lleva hacia el suministro de alimentación de los tenrubitos y de Mare y Joa y empiezan a tener ciertos problemas de hambre y sería brutal que esto a largo plazo sea un gran problema y que los tenrubitos empiecen a morirse de hambre. Sería algo como un golpe de humildad y una elección moral terriblemente preciosa dentro de lo que es el mundo de One Piece. Aún así, Akainu está totalmente centrado en Kuma y dice que bueno, pues que si no es capaz de controlarlo perfectamente que entonces tendrá que cargárselo y vemos como Akainu ya empieza ahí como a gotear un poquito de magma. El almirante va directamente con un golpe pero súper mega directo llamado Meigo, su ataque que es perro del infierno y le golpean toda la cara recordando pero de manera absoluta a la imagen del manga en la que con este mismo ataque Akainu golpea a Shirohige y también le parte un trozo de cara. En el anime se cortaron y lo censuraron mucho y le quitaron solamente un trozo de bigote. Sin embargo, en el manga realmente le quitó media cara a Shirohige. En este caso pasa lo mismo con Kuma. A Akainu le llama la atención que a pesar de que ya sea prácticamente un robot sin vida ni personalidad todavía sangre, es decir que todavía tiene sangre dentro de su interior. Esto yo creo que puede ser un poco como un pequeño guiño, un pequeño toque de Oda queriendo dar a entender que como todavía tiene sangre, realmente no está relacionado pero un poco de manera metafórica, que como todavía tiene sangre, todavía es un poco humano y eso hace que haya un 0,01% de su conciencia de Kuma realmente activa todavía en su interior y que eso que tiene ahí dentro es lo que está haciendo que Kuma haga todo esto. De una manera u otra como que el pequeño porcentaje del real Kuma está siendo capaz de sobreponerse al 99,9% del robot que supone actualmente este personaje. Akainu echa magma, intenta atrapar a Kuma pero el ex Ichibukai de repente se automanda a algún lugar, no sabemos a dónde. Akainu se queda rayado y le viene el recuerdo de cuando se encontró con Bonnie que esto ya lo vimos nosotros, que fue presa de Kurohige pero que Kurohige se escapó por patas porque venía Akainu y entonces se dio esta situación en la que Akainu recuerda a Bonnie como su padre por voluntad propia decidió hacer todo lo que estaba haciendo en ese momento de quitarse la personalidad y demás. Y Akainu se queda bastante rayado diciendo que a dónde podría querer ir una persona que no es más que una marioneta que perdió totalmente su fuerza de voluntad y todo lo que en algún momento llegó a ser. Y con esto ya se deja todo esto de lado con un Akainu pensativo y rayado y vamos a Ejez que no está precisamente tranquilo. Aún así quiero hacer un pequeño comentario sobre toda esta situación que acabamos de ver y es que a mí me encaja sinceramente que Bonnie hace un día, es decir, cuando se dio esta situación que acabamos de ver, realmente estaba esclava o estaba más bien arrestada dentro del propio Mareilloa y a donde se estaba dirigiendo Kuma automáticamente era hacia donde Bonnie. Recordemos que el encontronazo de Bonnie en versión niña junto a los Mugiwaras realmente fue hace un día, un día atrás, porque han pasado solamente una noche en Ejez, que ha sido con toda la movida de York y demás. Es decir, ayer técnicamente Bonnie todavía no sabíamos dónde estaba y apareció por la gracia de Dios en el barco de los Mugiwara. Pues cabe la enorme posibilidad de que Kuma, quien estuviera buscando por Mareilloa era a Bonnie y Kuma que estaba buscándolo la encontró y la liberó y la mandó hacia Ejez con el fin de que Vegapunk se encargara de la hija de Kuma. Sabemos que Kuma y Vegapunk son grandes amigos, pues qué menos que se encargue de su hija. Cosas del destino o no, acabó en el barco de Luffy y de una manera u otra efectivamente ha acabado en manos de Vegapunk y sobre todo de Luffy. Yo creo que es un poco la explicación más lógica a por qué Kuma de repente le dio ese flus y se dirigió de cabeza hacia Mareilloa. También sería espectacular que Kuma, el cual pues ahora mismo desconocemos su paradero, o regrese a donde el ejército es revolucionario o más interesante aún, regrese hacia Ejez. Llegando a Ejez sería algo brutal, porque además de que estaría Vegapunk, estaría Jewel Ribboni, que es su hija, estaría Luffy y demás, también está por un lado sus recuerdos, con lo que podría ser fantástico y precioso que Kuma se sacrificara para que todos los demás pudieran escapar de aquí a unos pocos capítulos y que sea Kuma quien se quede dándose de hostias con Kizaru. Eso sí, con absolutamente todos sus recuerdos, porque los recuperaría de manera previa ya que los vimos en Ejez. Esto sería algo bastante dramático, que daría dureza a este arco de Ejez, pero que desde luego haría que fuera un arco con un cierre espectacular. Ahora sí, volvemos a Ejez, donde las Sea Beast Weapon están siendo totalmente aniquiladas y destruidas por los Mark III, estos nuevos pacifistas que ya están en el poder de la Marina y el gobierno mundial. Pero lo más interesante de todo está en el Labo Face, arriba del todo, donde está ya Luffy en un Yardforth Snakeman contra Kizaru. Con un Kizaru, por cierto, admitiendo que entiende cómo Luffy fue capaz de derrotar a Kaido. Es decir, el almirante Kizaru está dando por hecho que Luffy ya es un grandísimo rival y que efectivamente está al nivel de darlo todo. Aún así, explica a Luffy que no entiende cómo un pirata puede estar tratando de defender a alguien como Vegapunk, a lo que Luffy, irónicamente, le responde que lo que no entiende es él cómo Kizaru puede estar intentando matar a Vegapunk. Tras esto, Kizaru se aleja un montón y dice, matarlo, realmente no quiero matarlo. Lo que pasa es que son las órdenes que le ha tocado. Vamos a hablar después, cuando acabe un poco esta situación, del dilema de Kizaru, que la verdad que me gusta mucho y está haciéndolo bastante buen personaje. Explica que son colegas de hace muchísimo tiempo y que no quiere matarlo, pero es lo que toca. Así que, por favor, que no le demore mucho más tiempo y que no se lo ponga mucho más difícil. Y esto, desde la lejanía, lo está diciendo. ¿Por qué? Porque Kizaru se vuelve luz y va a toda velocidad contra Luffy. Explica que la velocidad es poder y esto, pues, da la explicación de por qué se aleja tanto. Y es que se aleja porque cuanto más tiempo esté cogiendo velocidad y recorrido, hace que su golpe sea más poderoso. Y efectivamente, golpea a Luffy. Luffy sale súper disparado. Atraviesa, esto es la parte grave, atraviesa al Berga Force 1, donde están, pues, el Sunny, Frankie, Lilith y Bonnie y lo atraviesa literalmente de que lo parte. Podemos ver aquí la imagen de cómo está partido, es decir, totalmente destruido. Y peor aún, Luffy sale disparado hacia fuera del domo fronterizo. Es decir, esa protección de rayos láser, Luffy se la come entero y atraviesa y sale al otro lado. De dentro del Berga Force, pues, salen todos los demás que estaban dentro, que ya he mencionado, y tienen que escapar rápidamente porque el robot explota. Aquí hay dos principales enfadados y afectados. Por un lado, Lilith, la cual es Vegapunk, y le molesta mucho que el robot haya sido destruido porque era su principal sueño. Y por otro lado, Frankie, el cual también se encuentra muy molesto porque al caerse el robot, el Sunny también ha tenido un golpe bastante fuerte. Y aquí Frankie, bueno, no toquen a su hijo, no toquen a Sunny porque se lía a Petunia. Y efectivamente, Frankie, el cual al final no llega a atacar, prepara un ataque, prepara un Radical Beam, que aquí, bueno, la verdad que me hubiera dado mucha curiosidad de ver qué pasaba, porque el Radical Beam es un rayo de Kizaru que robó del antiguo laboratorio de Vegapunk. Entonces, el Radical Beam, al ser un rayo de Kizaru, pues me genera mucha curiosidad ver qué pasa si un rayo de Kizaru impacta a Kizaru. Pero nos quedamos sin saberlo. También tenemos a Bonnie y Kizaru le mira y le dice, oh, que ha crecido mucho, que es una locura cómo crecen tan rápido las juventudes de hoy en día. Bonnie explica que ya no quiere matar a Kizaru y va directamente a por él. Y esto es muy interesante porque va con el mismo ataque con el que fue a atacar a Vegapunk que le convirtió en niño. Y aquí hay un detalle muy interesante y es que Kizaru esquiva el ataque y esto pues podría confirmarnos que Bonnie, aunque sea un poco evidente, nos lo confirman que Bonnie tiene haki. Porque si no Kizaru al ser logia no necesitaría esquivar el ataque. Aún así, Kizaru lo esquiva y desde detrás le mete una patada que manda a Bonnie a volar y ojo porque también le hace atravesar el domo fronterizo. También se come esa hostia que supone el atravesar los rayos del domo fronterizo. Tras esto, Kizaru desaparece de ese lugar y nos llevan al lugar donde están todos los demás con Vegapunk intentando descifrar la contraseña que puso Jor, los demás Mugiwaras esperando a ver qué pasa. Aquí Vegapunk se alegra un montón porque consiguen descifrar la contraseña y esto implica que ya van a ser capaces de desactivar la protección del domo fronterizo. Sin embargo, Franky llama a Usopp que se encuentra allí y avisa de que Kizaru no sabe dónde está pero probablemente se dirija hacia allí y efectivamente en todo el medio nos encontramos al almirante. Kizaru le explica que su plan de escape acaba de ser totalmente arruinado porque se ha encargado de destruir el gran robot de ensueño titulado así por Vegapunk y nos lo encontramos como podéis ver aquí pues eso, como he dicho, en todo el medio entre Mugiwaras y Vegapunks. Kizaru aquí insiste una vez más que esto es una misión muy complicada para él así que por favor que no lo ponga difícil y que espera que Vegapunk entienda que esto es una misión y no por voluntad propia. Insisto, atentos a lo que quiero comentar después de Kizaru porque me parece que Oda lo está dejando clarísimo todo. Pero aquí no acaba el capítulo, el capítulo acaba por lo más alto con las viñetas más importantes, impactantes e interesantes de todo el capítulo porque de repente se oyen risas de fondo y diciendo que eso duele un montón que creía que iba a morir dos veces y de repente ¡Pum! ¡Oh, y hace ¡Pum! Digo, ¡Ay, ya está aquí la guerra! Y de repente entra Luffy gigantesco en modo Nika un Luffy gigante que no hemos visto en todo el arco de Hez contra Kaido sí pero aquí no y agarra de lleno a Kizaru como estamos viendo aquí y la verdad que es bastante interesante porque por un lado Kizaru dice que por fin apareció y que los rumores parecen ser que eran ciertos que así se ve Luffy en modo Nika Luffy remarca y esto es interesante que cómo se atreve a mandarle más allá del domo fronterizo porque ha tenido que pasarlo dos veces una para salir y otra para entrar y que pensaba que iba a morir y esto yo creo que es muy importante ¿Vale? La viñeta final y donde acaba todo es con el robot del siglo vacío que estaba allí en Hez con las luces encendiéndose es decir que de una manera u otra el robot no sabemos cómo se ha activado ese robot que hace 200 años intentó atacar Mareyoa Bien, Nakamas aquí tenemos cosas muy importantes que comentar primero vamos a pasar al dilema de Kizaru y después ya vamos a hablar de Luffy en Gear 5 porque el robot se activa tiene que ver con Kizaru con Luffy con casualidades vamos a verlo primero vamos con Kizaru y es que además de los anteriores capítulos en los cuales ya ha remarcado que no le hace ninguna gracia tener que cargarse a Vegapunk porque es un antiguo amigo suyo en este capítulo lo ha remarcado en muchísimas ocasiones y esto yo entiendo que se debe a una especie como de duelo psicológico que está teniendo actualmente Kizaru sabemos que el almirante es probablemente el que más acata las órdenes de absolutamente todos incluso aunque sean en contra de su voluntad cosas que por ejemplo a Okiji o Fujitora no permitirían por ejemplo a Okiji permitió que Nico Robin escapara en innumerables ocasiones o Fujitora entre Rosa permitió que escaparan varias veces por ejemplo los Mugiwaras o en Mare y Yoa permitió que muchos esclavos escaparan cosas que Kizaru no permitiría porque son las órdenes y hay que acatarlas según Kizaru y en este caso es lo mismo pero esta vez se encuentra con que no tiene adelante a simplemente esclavos o gente que no le importa sino que tiene adelante a un compañero a Vegapunk y está demostrando que le duele un montón vamos a contar las veces que solo en este capítulo Kizaru ha insistido en que no le hace ni gracia y de que por favor que todo el mundo se lo ponga fácil el primero de todos nos lo encontramos cuando Kizaru se aleja de Luffy para volver a atacarle tenemos aquí la viñeta en la que dice que realmente yo no quiero matarlo hemos sido amigos desde hace mucho tiempo así que por favor deja de meterte en mi camino la segunda parte es cuando Kizaru ya se encuentra enfrente de Bonnie la cual intenta atacarle Kizaru esquiva y al golpearle aquí tenemos la imagen insiste mi misión ya tiene un objetivo no me obligues a lastimar a más personas que conozco es decir insiste insiste en que está muy jodido por esta misión tenemos dos más una en la que insiste una vez más y otra que solamente es un pensamiento pero que me parece incluso la que más abre el corazón de Kizaru primero tenemos cuando Kizaru se encuentra ya frente a Vegapunk aquí tenemos la imagen donde remarca que esta es una misión muy complicada para él y que por eso mismo pide que no ponga las cosas difíciles y que espera que Vegapunk entienda su ejecución una vez más insiste pero la que más me gusta de todas está casi al principio cuando Luffy destruye sin querer por culpa de Kizaru el robot de ensueño es decir el Vegaforce 1 donde tenemos esta imagen de Kizaru viendo como el Vegaforce está siendo destruido pero recordando las palabras de Vegapunk cuando lo creó que dice al fin pude crear el Vegaforce 1 es el robot gigante que los humanos alguna vez soñamos y se le ve a Vegapunk súper emocionado pues Kizaru aquí está dándole vueltas también o sea Kizaru probablemente esté en el duelo más difícil que ha tenido nunca como un marine y bueno la verdad que me gusta bastante seguramente Kizaru intente completar la misión y intente hacerlo con frialdad absoluta como llevamos todo el reto viendo lo que lo hace posiblemente no consiga asesinar a Vegapunk no cumpla su misión y por dentro estará relajado y aliviado pero por fuera se mostrará un poco molesto ante Saturnino y compañía creo que es de lo más interesante de todo el capítulo ese duelo que está teniendo Kizaru pero vamos a lo otro más interesante Nakamas y es que bueno no es que Luffy haya activado el GR5 eso ya empieza a dejar de ser una novedad sino que es gigante que ha agarrado a Kizaru como si nada y sobre todo que el robot aparentemente por algo relacionado con Luffy se ha activado todo apunta a que Luffy cuando pone el GR5 porque esté a punto de morir es cuando se ponen los tambores de la liberación a sonar como si no hubiera un mañana y eso es lo más probable que haga que el robot se active y muchos os preguntaréis joder Quinto pero si contra Luffy ya activó el GR5 ya debieron de sonar los tambores y entonces entendemos que también se debió de activar el robot las situaciones son muy diferentes Luffy cuando activa el GR5 contra Luffy ni mucho menos esté en una situación de vida o muerte ni mucho menos activa el GR5 porque esté a punto de morir entonces los tambores solamente suenan de manera muy poderosa cuando Luffy está a punto de morir ya pasó en Wano cuando literalmente estuvo al borde de la muerte contra Caido y ahora en esta situación cuando Luffy el mismo Luffy remarca que pensaba que iba a morir porque ha pasado dos veces el domo fronterizo en estas dos ocasiones es cuando Luffy se hace terriblemente gigante cuando Oda mediante dibujos y onomatopeyas destaca por todos los lados los tambores de la liberación y en las dos ocasiones es cuando ha habido dos seres que han reaccionado a estos tambores en Wano Zunisha y aquí en Ejeb este robot ancestral gigante es decir que lo más probable es que lo que active ese robot sean esas ondas esas vibraciones y de una manera u otra energía que transmiten los sonidos del tambor de los tambores de la liberación que emana y emite Luffy cuando activa este GR5 de manera extrema pero claro esto es todo lo que apunta pero entonces ¿por qué razón hace 200 años el robot se activó y fue hacia Amarilloa? es lo que menos encaja de todo y honestamente hablando no tenemos ninguna cosa lógica a la que agarrarnos porque hace 200 años lo más probable es que no estuviera ningún usuario de la Ito Ito No Mi y que no sonaran los tambores de la liberación de hecho el propio Zunisha que lleva más de 1000 años vivo explica que llevaba 800 años sin escuchar estos tambores eso explica entonces que se activó pero de una manera artificial o de una manera extraña pero que no fue mediante los tambores entonces yo he intentado indagar un poco qué es lo que pasó hace 200 años en el mundo de One Piece no hay mucha información no hay prácticamente nada pero os comento lo que pasó hace 200 años por un lado el Sun Breeze el barco que cayó antes del arco de Skypiea es cuando subió hacia ahí arriba hacia las islas del cielo y desapareció de todos los mapas hace 200 años el Sun Breeze tiró para arriba por otro lado los peces que estaban por Green Beat esos que impiden que se pueda pasar por el puente de Green Beat hacia Tres Rosa es cuando empezaron a habitar esa zona esto nos la pela por otro lado es cuando el gobierno mundial hizo un pacto con la isla Jojin de intentar pues bueno pues que estuvieran un poco en situaciones bastante iguales que los Jojin se quedaran en la isla Jojin no iban a ir a por ellos ni nada y por otro lado la propia activación del robot que intentó ir a Marillo a destruirlo estos son todos los sucesos lo único que se me ocurre está relacionado con el Sun Breeze Nakamas porque el Sun Breeze ese barco que insisto cayó de Skypiea dentro de este barco los Mugiwaras encontraron un mensaje de Willy Galón el cual explicaba esta famosa frase suya todo lo que un hombre se imagina es una posibilidad en la vida real ¿qué pasa con este hombre? el narrador mismo señala que este es un físico que vivió en una época en la cual no se sabe pero es que esta misma frase es la que más o menos dijo Vegapunk más adelante que las Akuma no Mi son la recreación la materialización de algo que los hombres en algún momento soñaron es decir Willy Galón de alguna manera se puede relacionar con Vegapunk con las Akuma no Mi y un poco pues con ese tema de los sueños y llevarlos a la realidad la cosa más heavy de todas es que en épocas coincide tanto el Sun Breeze yendo hacia Skypiea con ese mensaje dentro del propio Willy Galón con la activación random del robot de Head con lo que yo lo que pienso es que de alguna manera hace 200 años Willy Galón antes de partir hacia Skypiea fue quien consiguió de alguna manera artificial activar el robot que es lo que pasa lo activó como he mencionado de manera artificial con lo que consiguió activarlo y que fuera Mario pero se quedó sin batería a mitad de la misión es más era un científico también y sabemos que los científicos en One Piece muchas veces como Vegapunk tienden a estudiar la historia del siglo vacío probablemente descubriría muchas cosas que no había que descubrir descubrió todo eso se rayó intentó destruir Mario por sus propios medios con ese mismo robot que en su momento se creó en el siglo vacío la cosa es que como fue de manera artificial ya sea con energía de una manera no verdaderamente oficial con unos tambores de la liberación un poco artificiales o es más tal vez por eso mismo viajó a Skypiea porque desde Skypiea consiguió tocar los tambores de la liberación porque recordemos que en Skypiea hay mucho tema de Wano mucho tema de Nika mucho tema de dioses y en el anime se escucharon unos tambores muy similares a los que actualmente Luffy con su corazón hace esos tambores de la liberación con lo que por eso mismo posiblemente hace 200 años el propio Willy Galón en el barco Sanbris decidió subir hacia Skypiea para poder tocar los tambores de la liberación que de esta manera el robot se activara y fuera de manera automática hacia Mario lo que pasa lo que pasa es que por alguna razón dejaron de tocar los tambores de la liberación hace esos 200 años y al dejar de tocarlos el robot automáticamente dejó de funcionar y ahora se ha vuelto a activar porque vuelven a sonar en lo personal creo que es la mejor opción de todas un poco la más realista y la única incluso diría yo que tiene argumentos sólidos y lógicos de todo lo que conocemos ahora mismo porque sabemos que probablemente en 800 años nadie ha comido la kuma no mi de Luffy con lo que los tambores tuvieron que sonar pero de otra manera y la manera más lógica es con Willy Galón porque coinciden fechas y subiendo a Skype algo que sabemos que pasó en principio Nakamas hasta aquí llegaría esta review de momento creo que son cosas interesantes las que he comentado no se me ocurre nada más sinceramente que comentar el análisis está hecho con ese debate de Kizaru y con esa posibilidad de por qué el robot se activó y por qué se acaba de activar no lo he pedido al principio del vídeo pero me encantaría pediroslo ahora si no estáis suscritos por favor Nakamas id ahí debajo porque estamos a tope estamos llegando al pic de One Piece al pic de mi canal y al pic de todo y me encantaría compartir con vosotros toda esta situación tan bonita y tan especial que estamos viviendo en One Piece con el Live Action con One Piece y con todo así que por favor suscríbete a Nakamas si todavía no lo estás muchísimas gracias por estar aquí Nakamas y disfrutar de este videíto un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!